Compra las mejores y más baratas monedas y jugadores en U7Buggy, la mejor página de confianza del mercado Selecciona la cantidad que desees y aplica el código DERKI para un 5% de descuento Por último selecciona el método de pago seguro que desees, U7Buggy, link en la descripción Hola chiquinú, no veo de FIFA 20 y hoy como está viendo en pantalla estamos aquí porque en otra resolución más barata al SBC de ovación de pie o pie en ovación No sé cómo se llama bien el SBC, así que nada, antes de empezar deciros que voy a hacer un sorteo por los 10.000 suscriptores Que llegamos hace poco, así que nada, si queréis participar uno de los pasos más importantes para hacerlo será seguirme en Instagram Que lo tenéis en la descripción, así que id siguiéndome por ahí para estar atentos a todo lo del sorteo Las filtraciones que voy poniendo para crear hype y esas cositas, y por ahí pondré todos los requisitos que hay que hacer para poder participar Y diré de qué es el sorteo, así que seguidme en Instagram, que lo tenéis en la descripción Y también podéis buscarme como arroba baiderki barra baja y griega t si no lo encontréis en la descripción Así que nada chicos, dicho esto comentaros que estoy subiendo más de 5 vídeos diarios de FIFA al canal Ya sea con noticias de FIFA, SBC, soluciones más baratas, desafíos semanales, forma más rápida de conseguirlo Traveos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo el canal al instante Un momento en que me están llamando, perdón, vale Para que estéis atentos a todo el FIFA al instante ya que soy el primero en traerlo todo a YouTube Soy el más rápido en subiros todos los vídeos de FIFA, ya sea con las noticias, las SBC, las soluciones más baratas, desafíos semanales y tal Así que nada, si os suscribís al canal con la capacidad activada seréis los primeros en verlo todo de FIFA Ya que soy el primero en traerlo, no os vais a arrepentir nunca estar suscritos y os servirá de mucha utilidad Sobre todo con los SBCs, así que os dejo 3 segundos para que lo hagáis Y una vez estáis todos suscritos, vamos con la solución más barata del SBC Deciros que si os habéis suscritos tocarán cosas muy chetadas en este SBC y si no nos va a tocar nada bueno Así que nada, vamos a poner el SBC de ovación de pie Que es este, vale, la Champions League, nos da un jugador único de la Champions League y una mejora de obra Así que nada, no copiéis la solución que hay en pantalla ya que es la que he hecho yo con las soluciones del club Así que nada, la solución más barata es la que vais a ver ahora en un momento Que parece que no se ha guardado, aquí la tenéis, vale, la tenéis por aquí a la izquierda Que sería Bernardoni, Amian, Thomas, Traoré, Guilherme, Zanelli, Rybchiski, Blasic, Kričovic, Tugarev y Eder Si veis que los jugadores bronce están caros, pues cambiadlo por otros jugadores que sean pues del mismo tipo O sea, el extremo izquierdo que sea del mismo equipo y el extremo derecho pues que sea de Rusia, vale Bueno, que sea también del mismo equipo de la Liga Rusa Así que nada, este SBC estaría ahora mismo en torno a las 4.500 monedas, vale Así que nada, recomiendo que lo hagáis ya si queréis Y si veis que han subido un poco de precio de jugadores, esperados a mañana Pero está muy barato, está a 4.500 monedas Así que nada chicos, entregamos el SBC y vamos a abrir ya los sobres a ver si nos toca algo Ya sabéis que no son sobres muy pero que muy locos, vale Ya que es un jugador único de la UCL y tampoco es nada especial Pero igualmente podéis tener suerte y que os toque cualquier cosa buena Así que nada, recomiendo hacerlo porque está súper barato el SBC Sobre todo si lo conseguís hacer con cositas del club Así que nada, abrimos el primer sobre, no nos toca nada La verdad, no es ni caminante, así que guardamos Abraham, el jugador del Chelsea Eso sí, son transferibles, vale Así que si os toca algo podéis venderlo Así que esa es la ventaja de este SBC Y abrimos el segundo y último Que ni siquiera Panela tampoco, así que lo saltamos Así que nada chicos, ponedme en los comentarios que os ha tocado a vosotros Si tenéis cualquier duda de preguntarme también respondo a todo También podéis salvarme por Twitter o Instagram Que lo tenéis en la descripción, respondo a cualquier mensaje Sobre todo seguidme por esas redes sociales para estar atentos A todo lo del canal al instante Sobre todo por Instagram para el sorteo Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejar vuestro super like, suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós